con artistas del género pop y ahora es Dulce María, la ex RBD, que nos sorprende en su nuevo disco con una combinación que a mí me parece que va a ser un trancazo, porque resulta que grabó un tema, ¿con quién creen? Con Julián Álvarez, un temazo que lo grabaron en Brasil y que el tema se llama Llueven Lágrimas. Tanto el público de Dulce María como el público de Julián, yo creo que van a salir ganando porque definitivamente ella le va a abrir puertas en el género pop y él a ella en el género regional mexicano. ¡Qué buena combinación! La verdad, yo ya lo quiero escuchar. Oye, y en Brasil, que sabemos que muchos de los seguidores de ellos eran de allá de Brasil. Exactamente. Incluso los últimos conciertos que se presentaron... ¿Tú te acuerdas que murieron algunos en un concierto que hubo? Recuerdo. De tantas personas que vinieron, creo que en un momento hubo cerca de 300 mil, medio millón de personas para un concierto allá de RBD. ¿Sabes cómo era espectacular con RBD? Además se había reportado que había chicos suicidándose Raúl porque terminaba RBD. O sea, esto fue de verdad... Bueno, no sé si fueron tanto, pero bueno. Bueno, no, pero uno o dos y el que dimos, por favor, eso no debemos ni de reportarlo porque de verdad que es algo demasiado fuerte. Ahora, chicos, los puestos se están usando muchísimo. Unos querían suicidarse porque RBD seguía, otros decían... Así es, pero ahora yo sé que Lili va a estar de acuerdo conmigo. A ver, ¿qué me tiene? Lili va a coincidir. Ya quiero tener, y yo sé que tú también, el disco de Alejandro Nuestro Potrillo. ¡Ah!